Durante la venta de dobles descuentos, entre más compras, más ahorras, ahorra 100 dólares extra, ahorra 500 dólares extra, durante esta venta de dobles descuentos, descuentos de mil dólares extra, en muebles para todo el hogar, dobles descuentos, solo en Houston Juno Furniture. Durante la venta de dobles descuentos, entre más compras, más ahorras, ahorra 100 dólares extra, ahorra 500 dólares extra, durante esta venta de dobles descuentos, descuentos de mil dólares extra, en muebles para todo el hogar, dobles descuentos, solo en Houston Juno Furniture. Gracias por ver el video.